¡Hola amiguitos! Hoy quiero presentarles el nuevo segmento de la EBI, Desafío Bíblico. Y comenzaremos con uno de los héroes de la fe que ya conocemos, Moisés. ¿Preparados? Entonces vamos a comenzar. Pregunta número 1. ¿Quién encontró a Moisés en el río? A. La hija del faraón. B. Los bomberos. C. La esposa del faraón. La respuesta correcta es... A. La hija del faraón. Pregunta número 2. ¿Por qué Dios envió las plagas para Egipto? A. Porque Dios quiso. B. Porque el corazón del faraón estaba endurecido y él no quería dejar libre al pueblo de Israel. B. Porque el corazón del faraón estaba endurecido y él no quería dejar libre al pueblo de Israel. B. Pregunta número 3. ¿Por qué Moisés volvió a Egipto después de haberse ido? A. Para exigir su herencia y por eso armó problema con el faraón. B. Para visitar a la familia que lo había criado. C. Volvió para ayudar a los israelitas como Dios lo había mandado. C. Volvió para ayudar a los israelitas como Dios lo había mandado. Pregunta número 4. ¿Por qué Dios escogió a Moisés? A. Porque Moisés era corajoso y tenía disposición para servir a Dios. B. Porque Moisés era fuerte y hablaba bien. C. Porque Moisés quería ser un superhéroe. Y la respuesta correcta es... A. Porque Moisés era corajoso y tenía disposición para servir a Dios. ¿Qué les pareció, amiguitos? ¿Les gustó? Entonces, aprovechen para compartir lo que aprendieron con todos sus amigos y familiares. Y si no has visto el segmento de ¿Sabías qué? sobre Moisés, te invitamos a que visites la página oficial de la EBI en Facebook. EBI Argentina Universal. ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima!